A golpes con un martillo. Así la ha emprendido un camionero contra dos ciclistas que circulaban por la misma carretera pontevedresa que el agresor realizaba su ruta. En un vídeo grabado por un testigo presente en la lamentable agresión se puede ver como el conductor fuera de sí insulta y amenaza a los dos hombres mientras les golpea con un martillo. Te mato, te mato. El vídeo que está circulando por redes sociales muestra la brutal agresión a la entrada de la conocida fábrica ENCE en Pontevedra. Minutos antes de la grabación, los dos ciclistas circulaban por la carretera a primera hora de la mañana de este jueves cuando un camionero los rebasó sin respetar el metro y medio de separación obligatorio durante los adelantamientos. Posteriormente, el camionero se detuvo en la factoría donde fueron grabadas las imágenes y los ciclistas lograron darle alcance para pedirle explicaciones por su conducta al volante. Uno de ellos incluso se subió al estribo de la puerta del conductor. Y a partir de ahí, el camionero entra en cólera. Saca un martillo de su vehículo y como se puede ver en el vídeo se abalanza sobre el ciclista. Agresión a un CAMIONIRO contra dos ciclistas en Pontevedra. Uno de los ciclistas consigue huir pero el otro es alcanzado por el camionero exaltado. En ese momento, el conductor le golpea brutalmente en la cabeza, en ese momento protegida por el casco ciclista. Ahora el agredido está hospitalizado en el Hospital Montecelo de Pontevedra mientras que el agresor ya ha sido identificado por la policía. ¡Gracias!